Jaime Lozano logró el objetivo por el cual fue encomendado campeón, la selección mexicana es campeona de la Copa Oro 2023 y todo se ha borrado, todo lo que pasó en el Mundial y lo que pasó en la era de Diego Coca se ha terminado La selección mexicana de fútbol logró el campeonato de la Copa Oro 2023 y creo que ante todos quedó claro que Jaime Lozano tiene la capacidad para dirigir al plantel de la selección mexicana y después de que ganaran este título, la pregunta queda en el aire ¿Es Jaime Lozano el que debe seguir al mando de esta selección? ¿O quién es quien debe seguir dirigiendo a esta selección? Por ahí hasta absurdo suena que puede llegar el mismo Zinedine Zidane el francés que dirigió y ganó tres Champions League con el Real Madrid Sí, podría llegar a dirigir la selección mexicana Pero ¡oh sorpresa! Esta selección mexicana no está para ser dirigida por grandes y magníficos directores técnicos porque así venga el mismo Pep Guardiola, José Mourinho o el que sea esta selección necesita una reestructura y no solamente es en el área deportiva es también de pantalón largo que intentan modificar, intentan trabajar de lo que se estaba haciendo antes después de que fue eliminado México en el Mundial de la mano pues de Arabia Saudita y Argentina y Polonia bueno pues terminaron eliminados en ese Mundial junto con el Tata Martino Tata Martino ya se fue y él está a gusto ahora en el Inter de Miami recibió a Messi, recibe a Busquets ¿Y qué pasa? La selección mexicana con un título de Copa Oro que con todo respeto no es suficiente México necesita seguir innovando, seguir estructurando Jaime Lozano gana la Copa Oro y no con su selección o no con su convocatoria lo hizo con una convocatoria que hizo Diego Coca junto a Julio Davino que es el director deportivo bueno pues hizo esta convocatoria solamente dejando a un jugador sin participación que fue el Toro Guzmán, Víctor Guzmán de Monterrey y el defensa central fue el único que no tuvo participación pero a Jaime Lozano le hizo falta Sebastián Córdoba y Alexis Vega a eso agrégale en su mejor momento el Tecatito Corona en su mejor momento el Chucky Lozano y a eso agrégale que Raúl Alonso Jiménez puede retomar lo poco que le vimos hace un par de años con el Wolverhampton creo que esta selección podría dar un poquito más y exigirle un poco más pero que es más viene la Copa América viene la Copa América ahí es donde creo México debe competir y ahí es donde México debe ser medido ante grandes potencias está Jaime Lozano para mantenerse en el plantel de la selección mexicana o no porque por ahí hablan de que Nacho Ambriz perdió contra el Juárez con todo respeto debe ser Jaime Lozano quien se mantenga con la selección mexicana con todo respeto